... Siria despide a sus héroes mártires, General Mayor Daud Abdullah Rashad, al Viceministro de Defensa, Comandante General Mayor Asef Shaukat y al General Mayor Hassan Tukmani. Rusia no permitirá la adopción de un proyecto de resolución contra Siria ante el Consejo de Seguridad. Unidades de las Fuerzas Armadas persiguen a grupos terroristas en Damasco y hieren a numerosos terroristas en el campo de Hitler. Bienvenidos amigos a una edición especial de las noticias en lengua española, siempre de Damasco, para Siria y para todo el mundo. La Comandancia General del Ejército y de las Fuerzas Armadas emitió el siguiente comunicado. En una nueva escalada criminal llevada a cabo por las herramientas pagadas y vinculadas a los planes extranjeros, un atentado terrorista tuvo como blanco esta mañana miércoles 18 de julio del corriente año contra el edificio de Seguridad Nacional en momentos en que se celebraba una reunión entre ministros y varios comandantes de los órganos de seguridad competentes. La explosión causó la caída del mártir subcomandante del Ejército y de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa, comandante Daoud Abdullah Rashha y el viceministro de Defensa, comandante Asef Al-Shaukat. Resultando igualmente heridos varios de los allí reunidos. El comandante general del Ejército y de las Fuerzas Armadas declara con dolor la pérdida de los dos héroes y a su vez confirma su determinación de perseguir y aniquilar a las pandillas terroristas donde quiera que se encuentren y donde quiera que se escondan y logrará expulsarlos de sus podridos escondrijos limpiando así a la nación de sus males. Se equivocan totalmente quienes piensan que atentando contra algunos de nuestros representantes de alto rango podrán doblegar el brazo de Siria. Y en este sentido es necesario recalcar que Siria, pueblo y dirección se encuentran hoy más decidida que nunca hacer frente al terrorismo en todas sus formas y amputar las manos de cualquiera que piense actuar en contra de la seguridad del país. Este cobarde crimen no ha hecho otra cosa que fortificar la determinación de los hombres de las Fuerzas Armadas a limpiar al país de las bandas armadas terroristas y a defender la dignidad de Siria, así como la soberanía de su decisión nacional independiente. El héroe Daoud Abdullah Rajja nació en Damasco en el año 1947. Se graduó de la academia militar en el 68 con la especialidad de artillería de campo. Siguió varios cursos de entrenamiento militar, incluyendo un curso de comando y estado mayor y un curso de alto comando. Llegó al rango de general de brigada en el 98 y al rango de comandante en el 2005. Desempeñó diferentes funciones militares desde comandante de brigada hasta comandante de batallón, siendo nombrado director y jefe de una serie de departamentos y órganos en las Fuerzas Armadas antes de ser nombrado su comandante del Estado Mayor en el año 2004. Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército y de las Fuerzas Armadas el 4 de junio del 2009. Obtuvo a lo largo de su carrera militar varios honores militares. Estaba casado y deja a cuatro hijos. En el atentado terrorista murió también el viceministro de defensa, comandante Asef Al-Shawqat. El comandante Al-Shawqat nació en el año 1950 en la provincia de Tartus. Se graduó de la academia militar con la especialidad de infantería. Participó en la guerra de liberación de octubre en el 73. Estudió historia en la Universidad de Damasco. Fue designado comandante de inteligencia militar y elevado a rango de comandante en junio del 2009, siendo además nombrado vicecomandante del Estado Mayor y luego como viceministro de defensa. El general mayor Hassan Turmani se ha incorporado a la caravana de los inolvidables mártires, víctima de las múltiples heridas causadas tras el atentado terrorista contra la sede de seguridad nacional en Damasco el día de hoy. Turmani nació en la provincia de Alepo en el año 1935, ingresando al ejército árabe sirio en el 54 y graduándose con el grado de teniente de artillería en el 56. Desempeñó diferentes cargos militares y participó en la guerra de octubre, logrando ascender al cargo de general en el 78 y general mayor en el 88. Asimismo, fue designado jefe del ejército mayor en el 2002. El 11 de mayo del 2004 fue designado vicecomandante del ejército y de las fuerzas armadas, ministro de defensa y posteriormente asistente del vicepresidente de la República Árabe Siria en junio del 2009. El presidente Bashar al-Assad promulgó el decreto número 275 del corriente año, elevando al comandante general Fahe Yashem al-Fresh al cargo de su comandante del ejército y de las fuerzas armadas. Igualmente, el presidente de la República, a través de decreto número 276, nombró al comandante al-Fresh ministro de defensa de la República Árabe Siria. El Ministerio de Información afirmó que desde la explosión terrorista cobarde que causó la muerte del general mayor Daoud Rashha, del general mayor Hassan Turmani y del general mayor Asef al-Shaukat, centenares de medios de información, páginas web y Facebook, se apresuraron en divulgar vasta información falsa, así como imágenes contra el pueblo sirio para debilitar su espíritu. En este contexto, el ministerio emitió un comunicado en el cual afirma que dicha información e imágenes carecen de veracidad, subrayando que son productos de órganos de servicios de inteligencia y centros de guerra psicológica desatada contra Siria, agregando asimismo que esto revela la impotencia de las partes exteriores que conspiran contra Siria. El ministro de Información, Omran Zoghbi, afirmó que la explosión terrorista acaecida hoy en la capital Damasco indica la impotencia y el fracaso de los enemigos de Siria en hacer frente a la inmensa fuerza y a la unidad del ejército árabe sirio. Zoghbi manifestó que los países que suministran armas y financian a los grupos terroristas deben asumir toda la responsabilidad por el derramamiento de sangre sobre territorio nacional, agregando que los terribles hechos de hoy representan el último episodio de la conspiración tejida por Estados Unidos, los países occidentales e Israel contra nuestra armada Siria, subrayando igualmente que los mártires caídos en defensa de la patria constituyen un importante factor y ejemplo para aniquilar al terrorismo. Asimismo, Zoghbi calificó de falsa la información divulgada por ciertos canales provocativos, aseverando que nuestras fuerzas armadas están bien preparadas y dispuestas a erradicar el terrorismo en Siria a todo nivel. El canciller ruso Sergei Lavrov anunció que su país propuso al enviado especial de la ONU para Siria, Kofi Annan, celebrar otra reunión del Grupo de Acción sobre Siria, que sea a nivel de expertos y directores políticos. En declaraciones concedidas desde Moscú, Lavrov recalcó la importancia de la celebración de la referida reunión para buscar la aplicación de lo acordado en el primer encuentro, señalando que los países occidentales se afanan para que el Consejo de Seguridad no apruebe los acuerdos de Ginebra e intentan, al contrario, imponer temas no consensuados. El jefe de la diplomacia rusa informó que Annan consideró que la propuesta rusa es útil, señalando que hablará con otros participantes en la reunión sobre este tema. Asimismo, señaló que la parte rusa resaltó la importancia de dirigir una invitación a Irán y Arabia Saudita para participar en la primera reunión del Grupo de Acción. Una fuente del Ministerio de Defensa francés afirmó que el periodista francés Gilles Jacquier, quien fuera asesinado el pasado 11 de enero, murió a causa de la explosión de un mortero lanzado por los armados de la oposición en Homs. El diario francés Le Figaro en su página web, haciendo referencia a una fuente informada, en el Ministerio de Defensa afirmó que el análisis balístico y según información de inteligencia recopilada por fuentes sobre el terreno, mostraron que Jacquier falleció a causa de un mortero de 18 milímetros que fuera lanzado desde un barrio en el que se encontraban atrincherados armados opositores. La fuente agregó que el análisis muestra claramente la fuente del fuego que mató al periodista del canal France 2 de 43 años de edad, añadiendo que todos los organismos competentes, además el cuerpo diplomático de la Embajada de Francia en Damasco, concluyeron esta teoría. A su vez, los ministerios de Exteriores y de Defensa franceses rechazaron hacer ningún comentario sobre el tema, mientras una fuente judicial sólo confirmó que la justicia continúa su curso. Unidades de las Fuerzas Armadas continúan su persecución de grupos terroristas armados, quienes se infiltraron en el barrio de Midán, logrando aniquilar y arriesgar a varios de sus miembros. De igual manera, persiguieron a grupos terroristas que habían obligado a enteras familias de los barrios de Kabún y Tishrín a abandonar sus hogares. Las autoridades competentes persiguieron a grupos terroristas armados que cometían saqueos, secuestros y asesinatos en los municipios de Salquín y Café Tajarán, en el campo de Idleb. Durante los enfrentamientos, grupos terroristas armados sufrieron cuantiosas bajas en sus filas. Según la fuente, entre los terroristas liquidados se encuentran Mohanad Hassoun, Ahmed Dajer, Mustafa Hamide y Wael Masrué. Las autoridades competentes se enfrentaron contra un grupo de terroristas armados que atacaban a las patrullas de las Fuerzas del Orden en las aldeas de Aljura, Al-Nizarie, Rable y Zirá, pertenecientes al municipio de Kuser, en el campo de Homs. Según fuentes de la gobernación, las autoridades competentes causaron grandes bajas en las filas de los terroristas. Estos fueron nuestros principales titulares del día de hoy. Siria despide a sus héroes mártires, General Mayor Daoud Abdullah Rashad, al Vice Ministro de Defensa, Comandante General Mayor Asefal Shaukat y al General Mayor Hassan Turmani. Rusia no permitirá la adopción de un proyecto de resolución contra Siria ante el Consejo de Seguridad. Unidades de las Fuerzas Armadas persiguen a grupos terroristas en Damasco y hieren a numerosos terroristas en el campo de Hidro. Ya saben que toda la actualidad y la verdad se encuentra solamente aquí en el canal Sirio Satellitar. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!